Una nueva edición del Slalom de Suesa, organizado por los hermanos López Cajigal. La victoria en esta ocasión, era para José Ángel González Abascal, Pepo, que pilotando su Opel Tigra, desde la primera manga, marcaba la diferencia. La segunda posición era para Diego Vidal, que pilotaba el Mini 1300 que comparte con Jandrón. El campeonísimo, Roberto López Cajigal, se tenía que conformar con la tercera posición. Jandrón era el cuarto clasificado con su Mini. Siendo la quinta posición para Borja González, y su Peugeot 205 super aligerado. En tracción trasera el líder era Toño López Cajigal con su Opel Cadet City. Siendo la segunda posición para Lorin, con su espectacular BMW. Así terminaba una nueva edición de Suesa, siendo la prueba más veterana del campeonato.